El sol El paisano de los de... Ha dicho El paisano de los de... De arriba de la... En la vueltona o no sé qué ...aí... 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 ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Así que este es el sitio de dejar la mochila! Bueno, yo creo que sí. Ya había dicho aquí o ahí. Chuspe, yo creo que por ahí a la izquierda vamos bien. A la izquierda, ¿no? A ver, Pepe. Pero aquí ya estoy fuera, ¿eh? ¿Seguro? Sí, sí. Ahí ya baja la inclinación. El naranjo. Encima del tesorero. Bueno, Pepe. Cuidado, Pepe, que ahí hay cornisa, ¿eh? Esto es cornisa, ¿eh? Que quería, colocarme en un sitio donde pudierais estar a gusto, pero quería. Te voy a dar un poquito de cancha, ¿eh? Sí, sí. Para separarnos un poco. No sé si bajar allí y hacer la torre blanca. Sí, sí. Yo aprovechaba la huella de estos tíos. No tengo prisa, pero lo que sí que quiero saber es por dónde. Luego la vuelta. Aquí te puedes meter un marrón. Pues cambio, ¿no? Me he quedado clavado. Ah, no te fundas. Bueno, objetivo, después de haber hecho el tesorero, vamos a Peñablanca. Bueno, collado de Torreblanca. Vamos a hacer transición a Crampón. Danilo se ha currado. Como siempre, ya sabemos quién es Catima. Sí. 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 White Tower 2617. Sí, sí. Pobre, hombre. Me hagas el cargo, ¿eh? ¿Cuál es el cambio? No lo sé, macho. Ahí va, ¿eh? Por ahí. ¿Será ese? Porque esto, tiene roca como para... No sé si hubiera bien aquí pegado. Ah, bueno. ¿Pasa por aquí? ¿Un paso de allí? Sí, el collado y luego, bueno, aquí. Por las carreteras están duravacas y ese es el pivoño. Mira, es todo negro. ¿Estás transmitiendo en directo, Miura? Sí. ¿Estás transmitiendo en directo? Sí. No es todo. Es todo. No, no. Sí. No, sí. No, sí. Ah, sí. No, sí. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy tened mucho cuidado que he soñado una cosa muy mala! ¿Y nos lo lees? Como la novia del Honol ¿Te grabo? Vale, me voy a abrir un poco Tengo que guardar las distancias ¡Suscríbete al canal! ¡Oh!